Continuamos en el show en la red y momento de comunicarnos, como hacemos siempre, toda la semana, con Marcelo Vicesares para hablar de todos los temas importantes que se vienen sucediendo semana tras semana. Marcelo, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos. Buen mediodía, ¿cómo les va? Mucho gusto, ¿cómo andan? Bien, bien, por suerte muy bien. Bueno, Marcelo, con muchas cosas que van sucediendo constantemente, ¿no? En esto de que se va sucediendo siempre en el deporte y más en este tiempo de pandemia, me parece que has tenido más situaciones en este proceso de 4 o 5 meses que llevamos que en lo que estabas acostumbrado, ¿no? Sí, bueno, sí, indudablemente que esta situación de la pandemia ha afectado todas las relaciones jurídicas, los contratos, ha alterado absolutamente todo el ritmo de la competencia, bueno, no solamente a nivel deportivo, ¿no? Sino en la vida social y humana de cada uno, ¿no? Tenemos varios temas para hablar, varias cuestiones para hablar, pero quiero empezar, por ahí no estaba tan estipulado, pero ayer se dio a conocer que San Martín de Tucumán, Marcelo, le pidió a Liga Profesional que no haga el reparto de la plata de la televisión para 24, sino que reserve como si fuera para 26 equipos ese reparto de la plata de la televisión. Sí, efectivamente, leí la nota que le presentó, que le dirigió al presidente de la Liga, el presidente San Martín de Tucumán, haciéndole esta petición, en virtud de que, bueno, ellos seguramente tienen que estar con la expectativa de que pronto, de que forma muy reciente, tenga una resolución definitiva en el TAS y, lógicamente, tienen una expectativa muy favorable ante lo cual ha hecho esta petición. La verdad es que creo que difícilmente propere esa petición, es una opinión muy personal, ¿no? Totalmente. ¿Cambia la forma, en base a lo que publicó la FIFA, Marcelo, ¿cambia la forma del mecanismo de solidaridad para pagarlo? O sea, cualquier tipo de transferencia, ¿podés explicar más o menos lo que decretó la FIFA? Bueno, esta es una resolución de la FIFA, que entró en vigencia el 1 de julio y es una muy buena información para los clubes formadores, porque ahora les va a permitir ya no solamente cobrar cuando haya una transferencia internacional, o sea, de una federación hacia otra de jugador, sino que le da la posibilidad, y me parece que esa siempre ha sido la espíritu, y me parece que es una decisión muy correcta que ha tomado la FIFA en cuanto a este instituto, en particular, que ante una transferencia dentro de la misma asociación o federación, supongamos un caso, si Dybala, que está en la Juventus, fuera transferido al Inter, instituto, en ese caso, debería seguir cobrando la indemnización por mecanismo de solidaridad. Hasta antes del 1 de julio, recordemos que únicamente el club formador podía cobrar cuando ese jugador fuera transferido nuevamente, pero a una federación distinta de la que actualmente se encuentra desempeñando. Es una muy buena noticia, porque le va a permitir, sobre todo, a muchos clubes formadores, seguir cobrando el mecanismo de solidaridad que se cobra a lo largo de toda la trayectoria del jugador. ¿Ese mecanismo de solidaridad, Marce, era de qué porcentaje? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Ricky, habla. ¿De qué porcentaje era ese mecanismo de solidaridad? El 5% se sigue manteniendo, el porcentaje no varió, y lógicamente ese 5% se distribuye entre todos, entre todos, o puede ser un solo club, que lo ha formado el jugador entre los 12 y los 21 años. O sea, yo por ahí, porque por ahí me pierdo, cuando hablamos la otra vez, ¿te acordás de la carga impositiva de los pases? Cuando se habla de un monto en bruto, por ejemplo, las transferencias de Cuba y de Medina que se hicieron después del 1 de julio, en eso, más allá de que, bueno, fue obviamente un cambio internacional, ¿no? Pero digo, en la situación en la que hubiese sido dentro del mismo mercado, no importa, además, esta resolución. ¿Ese 5% se descuenta del monto en bruto de la operación? Digamos, es un 5% más que hay que agregarle, o el club que compra por afuera lo pone. Hay que agregarlo, porque en realidad, el mecanismo de solidaridad o el derecho, en realidad vamos al mecanismo de solidaridad, para que no nos confundamos, se cobra sobre el valor bruto de la operación. O sea, que en ese caso, por ejemplo, en el caso, vamos al caso de Cuba, por poner un ejemplo, hay que descontarle también lo que Boca debe percibir por mecanismo de solidaridad. O sea, a esa operación, en concreto, además de restarle lo que le corresponde al jugador, lo que retiene la AFA, lo que retiene la Liga Cordobesa, lo que retiene el sindicato de jugadores o el gremio de jugadores, más el impuesto del 7% de las transferencias, hay que agregarle también, hay que restarle lo que le corresponda a él o a los clubes formadores. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque en algún momento tenía la situación esta, era como que el que pagaba eso era el club comprador. Entonces, digo, si yo hago una operación con vos, cambio un jugador, vos dirigente del IMSS, yo dirigente de Talderes, y te digo, fenómeno, vos podés calcular lo que tenés que pagar a partir de lo que nosotros tasamos, pero es una deuda tuya, no una deuda mía, no me hagas dentro de lo que vos me pagás que yo vaya y tenga que pagar. Por eso te preguntaba si es parte de una negociación o es parte, ya entre comillas, como si fuera de una ley en la cual, no, de lo que se paga, de ahí vos tenés que sacar el 5% y llevárselo al club que lo formó. No, el 5%, el obligado al pago del mecanismo de solidaridad es siempre el club que adquiere la ficha del jugador, primer concepto. El segundo concepto es que se cobra sobre el valor bruto de la operación. Y el tercer gran concepto, Ricky, para que lo tengamos claro, es que el club que adquiere la ficha de ese jugador debe retener del monto total, del monto bruto lo que le corresponde a él o a los clubes formadores. Por ende, en cuarto lugar, como síntesis o conclusión, debemos decir que del monto total de la operación, el club que adquiere la ficha del jugador, además de pagar el monto de la transferencia, debe retener, lógicamente, el valor correspondiente al mecanismo de solidaridad. Marcelo, en estos últimos días se ha dado a conocer en Belgrano y también ha sucedido en otros equipos de Argentina este protocolo con violencia de género que se empieza a desarrollar en distintos equipos. Ha sido algo muy importante, muy importante que ha empezado a realizarse en distintos clubes de fútbol. ¿Cómo venís viendo este tema con todo el tratado que se va haciendo en cada una de las instituciones? Bueno, sí, efectivamente. A ver, en este marco creo que es muy importante, yo le he dado un abordaje al tema porque me parece muy importante en virtud de que los clubes cada vez van más desarrollando a través de sus áreas de género los protocolos por violencia de género, o protocolos por discriminación y violencia de género. ¿Esto en función de qué va? Y bueno, esto va en función, brevemente, de un desarrollo de una legislación interna muy importante que tiene nuestro país en materia de discriminación y violencia de género y también, lógicamente, contra la mujer y en función también de convenciones internacionales que Argentina ha ido ratificando desde hace mucho tiempo. Hay que tener presente también que la violencia de género está enmarcada dentro de lo que se conoce normalmente como los derechos humanos. Y en este sentido, creo que el abordaje de género en las instituciones deportivas se puede hacer desde diferentes aristas, pero personalmente yo las he encasillado en tres, se puede hacer desde mucho más. Uno es el desarrollo de los protocolos por violencia y discriminación de género. Otro es la ley Micaela, que es la capacitación obligatoria a la cual deben cumplir no solamente las instituciones deportivas, sino las asociaciones y federaciones de cada uno de los deportes en nuestro país. Y el otro tema para mí muy importante es abordar el tema de la participación de la mujer en las comisiones directivas conforme a la Ley Nacional de Deporte, la 27.202. Y en este sentido, esa ley particularmente establece como mínimo de participación en las comisiones directivas un 20% de mujeres. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, como ustedes saben muy bien, en el deporte, en las instituciones deportivas, no es común encontrar que ese porcentaje, que es el 20%, del cual no hablamos de paridad de género, lógicamente, se respete. Y en este sentido, también, es importante recaicar que a lo largo de diversas provincias se está tratando de legislar, hay proyectos, inclusive, en nuestra provincia, para que ese porcentaje del 20% sea un porcentaje de paridad de 50 en 50, como es en otros ámbitos, como por ejemplo en la política. Claro, a eso iba a referirme con la siguiente pregunta, Marcelo, porque imagino que, bueno, no todos los clubes tienen el porcentaje que avala la Ley Nacional del Deporte en la inclusión femenina dentro de las comisiones directivas. Me parece que son muy pocos los clubes, no me atrevo a decir que ninguno, que la puedan llegar a cumplir, y ni que hablar a nivel político también, ¿no? Como que ahora recién se va empezando a sumar ese porcentaje necesario de la mujer dentro de la política y, por supuesto, dentro del deporte. Bueno, a ver, en el ámbito deportivo, la Ley 27.202, Ley Nacional del Deporte, es muy clara en su artículo 20, que dice que el piso para que integren las asociaciones civiles, recordemos que los clubes son asociaciones civiles, instituciones de primer grado, es del 20%, a nivel de comisiones directivas, o sea, dentro de los organismos direccionales del club. Me parece que ese es un porcentaje, lógicamente está muy lejos de la paridad de género, pero dice el piso, el piso es del 20%. Es importante que las instituciones deportivas avancen en el cumplimiento de esta norma en particular, y por sobre todas las cosas, yo también rescato que hay un avance en el tema, lógicamente a través de los protocolos de violencia y discriminación de género, que lógicamente el órgano de aplicación son estas áreas de género, Belgrano ha hecho en ese sentido un puntapié muy importante hace escasos días, dando a conocer el protocolo de violencia de género y discriminación, primera institución deportiva en Córdoba, en hacerlo a nivel nacional, ya hay otras instituciones, pero me parece muy importante por sobre todas las cosas avanzar en la ley Micaela, que es una ley obligatoria, que si bien es una ley de capacitación en violencia en género y violencia contra la mujer para los tres poderes del Estado, eso no quita de que también sea una obligación para las instituciones deportivas, y cuando hablo de instituciones deportivas no solamente me refiero a los clubes, sino que me estoy refiriendo a las asociaciones y federaciones de fútbol, y por supuesto de todos los deportes. Ese 20%, Marce, que vos decís de lo que refiere justamente a lo que tienen que formar parte de una lista, digo, sería muy importante por ejemplo Belgrano, que está pronto a tener elecciones, que lo puedan cumplir a más listas, y digo, ¿para qué está IPJ? Pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Porque de última esos serían los que tendrían que fiscalizar o en todo caso que aprobar una lista si no cumplimenta la ley nacional del deporte, o si no, queda que cada uno a discreción lo haga, lo cual es ilógico, ¿no? Bueno, a ver, ahí tenés dos posibilidades, Ricardo. Yo creo, yo coincido con vos de que inclusive debería ser una obligación que deberían adoptarla en el marco eleccionario que está llevando Belgrano, sería muy bueno que entre todas las listas que vayan a competir se transforme no solamente en una política de permanencia como ya lo es, sino fundamentalmente en una política a cumplir en el próximo acto eleccionario, pero inclusive, digo más, hasta sería muy bueno introducirlo mediante una modificación del estatuto de los clubes, para que eso ya quede como una política permanente y no como una cuestión transitoria, y en ese también, en ese marco me parece que la Junta Electoral que está llevando a cabo este proceso eleccionario lo debería exigir de alguna otra forma para que se respete ese proceso que lo indica muy bien y de forma muy clara esta ley nacional, ¿no? Es muy importante. Y ese 20% tiene que ocupar, disculpa Diego, posiciones importantes dentro de la Comisión Directiva también, supongo, no lo van a mandar de vocal séptima, octava, también en lugares de definición, porque si no es parcializar la ley, me parece. Bueno, a ver, la ley lo que dice es que el piso es del 20%, o sea, que te está dando un margen de que ese porcentaje lógicamente puede crecer, jamás de crecer, pero habla de la participación en las comisiones directivas. A ver, la participación en la Comisión Directiva no es ni más ni menos que participar de la vida organizacional del club, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que más allá de los lugares que ocupen en cada una de las vocalías o de la distinta estructura que pueda tener el club, el mensaje es muy claro, es que la mujer forme parte de los órganos de dirección de las instituciones deportivas. Sí, es un tema que es lindo abordar porque, digo, en la lista, no lista, si se quiere, en la Comisión Directiva hoy de Belgrano, cuando fue ganada por Nuevo Resurgir en las últimas elecciones por Franceschi, en la lista aparecía solamente Lorena Vázquez como vocal segunda del Club Atlético de Belgrano. Cuando uno empieza a investigar y empieza a preguntarte 16 cargos, una sola, obviamente no está el piso del 20%, pero te aducen de que en el club hay gente perteneciente a la Comisión Directiva que no forma parte de esa lista. Es un tema que también es complicado de hoy de determinarlo. Obviamente es muy interesante la ley pensando en el futuro y que se empiece a cumplir de una vez por todas, sobre todo teniendo en cuenta esta paridad que vamos encontrando en cada uno de los clubes con la irrupción del fútbol femenino. Eso está más que claro, en la mayoría de los clubes el fútbol femenino apareció hace muy poco tiempo. Entonces, una ley que contempló un protocolo de violencia de género que no es solamente en lo deportivo sino también en lo que sucede en la tribuna. Más, esta cuestión es de la Comisión Directiva. La ley Micaela es ir hacia un futuro que nos va a llevar tiempo pero en un futuro en donde empezamos a desconstruirnos todos pensando en lo que será esa equiparidad que tienen que producirse en los clubes, Marcelo. Absolutamente, Diego. Es así como vos lo marcás. O sea, hay una... No sé si llamarlo un nuevo paradigma o no, pero lo que sí está claro es que el abordaje ya es un abordaje mucho más transversal del tema. Y me parece que lo interesante es generar no solamente la conciencia sino fundamentalmente generar el debate de la importancia que tiene la participación de la mujer ya no solamente en la actividad deportiva sino fundamentalmente en la dirección que tiene que llevar el club hacia adelante y en el grado de participación organizacional que debe tener la mujer y a mí me parece muy importante recaicar no solamente el porcentaje y la participación me parece muy importante recaicar este desarrollo que va teniendo la mujer y el género en cada una de las instituciones deportivas. la introducción de ciertas cláusulas en los contratos deportivos ante casos de violencia de género me parece muy importante ¿por qué? porque inclusive nos lleva a una concientización no nos olvidemos que los clubes no son solamente asociaciones civiles para el desarrollo deportivo sino que fundamentalmente son actores sociales de un sistema y fundamentalmente cumplen una función de contención social y ese es el real valor que tienen que tener las instituciones deportivas. Es muy importante eso lo que decís porque por ejemplo Centurión creo que tiene una cláusula y fíjate que después como le pasó a Rossi el arquero de Boca como a Villa ahora es jugador colombiano de Boca por cuidar el negocio por ahí como que los clubes intentan ocultar este tipo de cosas porque pierden un montón de plata porque el jugador se desvaloriza porque después no lo quieren contratar yo veía la oferta del Mineiro en redes sociales y decían un blog del Mineiro contratarías a este jugador que golpea a su novia una cosa así entonces me parece que es hora de esto que bien decías si hay cláusula listo se comprueba que hay una situación de violencia de género te recorto el vínculo de manera inmediata sin ningún tipo de indemnización o cosa por el estilo efectivamente ya varias instituciones deportivas a nivel profesional a nivel profesional e inclusive hay instituciones deportivas amateur por ejemplo argentino Peñarol tiene desarrollado recuerdo recuerdo esta institución tiene desarrollado un protocolo por violencia de género pero además insisto esto no es una cuestión de profesionalismo o de amateurismo este es un tema primero de cumplimiento de una ley porque más allá de que las instituciones deportivas no estén de manera expresa por ejemplo la ley Micaela que es una ley de capacitación en materia de género están obligada a las instituciones deportivas no solamente por la legislación nacional nuestra sino por las convenciones internacionales entonces la verdad que es muy importante que entre todos entendamos que como sociedad debemos abordar estos temas debemos capacitarnos y los clubes cumplen un rol fundamental Ricky porque no solamente le permite capacitar a sus empleados directivos jugadores sino que le permite llegar a la masa societaria entonces es muy importante la tarea de contención social que no solamente pasa por tener un merendero por tener un comedor que es por demás importante y más en los momentos que vivimos sino que también pasa esencialmente por este tipo de acciones mientras vas hablando Marcelo voy pensando que sería muy importante también esta ley Micaela para todos nosotros para todos los periodistas que somos los comunicadores de todas estas situaciones para cuando saltan situaciones de violencia de género saber cómo abordarlas y cómo poder compartirlas hacia todo y cómo decirlo y cómo contarlo es muy interesante realmente de una vez por todas esto insisto estos protocolos de violencia de género que aparezcan en nuestros clubes y así como fue Bayrano el primero en la provincia de Córdoba ojalá que todos vayan encolumnados por detrás porque hay que erradicarlas desde ya o sea desde el cero o sea desde ayer en realidad hay que erradicar la violencia de género es algo que no puede seguir esperando que suceda absolutamente en todas las asociaciones como bien lo decís en todos nuestros clubes y también insisto en todos nosotros que somos los que transmitimos las situaciones que se van sucediendo Marcelo la verdad es que es muy interesante el tema lo vamos a continuar seguramente en posibilidad de cuestiones que van surgiendo ojalá que dentro de no mucho tiempo te podamos tener acá y podamos compartir una hora entera hablando de este tema que son muy interesantes muchas gracias a ustedes como siempre por la oportunidad y hasta siempre a su disposición muchísimas gracias por llamar bueno hasta ahí la palabra de Marcelo Visellar es tema muy importante no solamente en esto de los porcentajes que siempre hablamos y nos quedamos con los pases sino de estas cuestiones los protocolos de violencia de género que ya son una realidad en nuestro fútbol ojalá que se siga sumando absolutamente todas las instituciones y no solamente el fútbol sino todos los deportes porque hay que dar algo insisto que hay que correrlo de plano desde ayer no puede existir más violencia de género la teníamos acá la ley Micaela bueno llegó aquí al canal muchos tuvimos la posibilidad de tenerla de poder ojearla leerla tratar de interpretarla porque por ahí uno intenta leer e interpretar por eso es necesaria una capacitación Gastón claro por eso es necesaria una capacitación para que bajarlo a tierra para que todos aprendamos porque de eso se trata mira yo estoy tratando acá un comunicado de medios con perspectiva de género del CISPREN de estas últimas horas donde habla de que es necesario y urgente que emprendan la tarea de contemplar la posibilidad de formar en materia de género a las y los profesionales que integran sus equipos de trabajar con información un comunicado hacia los medios responsables de cuidar los derechos de las víctimas y de las audiencias así mismo se recuerda que está en la plena vigencia la ley de 26.522 de servicios de comunicación audiovisual y 26.485 de protección integral de las mujeres y los numerosos protocolos y recomendaciones sobre el tratamiento mediático en situaciones de violencia donde se vulneren los derechos de las personas bueno de esto se trata creo que es importantísimo ojalá que exista una capacitación para todos porque hay muchas veces que uno yo digo que por el desconocimiento dice cosas sin querer herir que lamentablemente no lo entendemos no lo conocemos hasta que alguien te lo hace ver entonces es muy importante que nos enseñen para justamente seguir construyendo esta sí o simplemente leíste algo interpretaste de una manera que a lo mejor en la parte técnica no es esa la manera de interpretar la parte técnica digo cuando vos lees y vos te encontrás con términos que son propiamente muy técnicos y tienen que estar estudiados el famoso término Diego el famoso término del crimen pasional que es aberrante entonces por ejemplo a eso voy por ahí uno lo escucha todo el tiempo en la calle lo repite al aire y no se da cuenta porque no lo hace entonces digo esa es la formación a lo que creo que apunta Gastón de decir che ojo con este tipo de términos ojo con estas definiciones esto es lo que hay que cambiar y en el fútbol lo mismo sucede a ver nombraste tres casos lo mismo sucede con esos tres casos hay diferentes formas de abordarlo no solamente quedarnos en el título de un apellido muy importante muy rimbombante y en lo que sucedió de eso se va a tratar seguramente el futuro todos nos vamos desconstruyendo a medida que pasan los tiempos y vuelvo a insistir en algo no es esto la igualdad no estamos hablando de la igualdad pero pasa por el mismo lugar porque no solamente el comunicador si se quiere varón también el comunicador mujer y también va a pasar con la irrupción insisto en algo el fútbol femenino ya es una realidad en nuestro país y en nuestro mundo y hay que empezar a visibilizarlo y empezar a entender de que hay que tratar las situaciones de la misma forma a ver en el día de ayer o antes de ayer en realidad se presentó este club de Natalie Portman si se quiere en Estados Unidos que va a ser un nuevo equipo un montón de estrellas en Los Ángeles han decidido comprar una franquicia y van a tener un club de fútbol solamente femenino y es un tema también interesante importante para abordar porque en Estados Unidos hay una ley desde 1971 en donde igual al varón y a la mujer en las universidades con el tema de la beca deportiva y el ingreso y la posibilidad de practicar cosa que todavía nosotros seguimos discutiendo nosotros en Argentina sabemos y lo sabemos particularmente también en Córdoba que los colegios por ejemplo no tienen fútbol femenino ¿se entiende? o sea saliendo de la violencia de género sino buscando esa equiparidad los colegios hoy no tienen fútbol femenino entonces esa pibita que quiere jugar al fútbol no lo puede hacer en su colegio que es el primer lugar no tenemos que esperar que Belgrano Talleres Instituto abran las puertas para tener el fútbol femenino tenemos que que sí o sí la tengan que abrir las puertas porque hay un montón de chicas que la quieren practicar digo los tres más importantes pero hablo si quieren de todos los clubes de Córdoba entonces los colegios tenemos que hoy por hoy empezar a resolver esa situación que sean igualitarios y empezar a pensar que el fútbol es una irrupción el fútbol femenino es una irrupción que bienvenido sea llegó para cambiarnos la cabeza y lo que nosotros pensamos capaz que sea una forma pero de acá a 20, 30, 40 años los que piensen los que vienen atrás nuestro van a pensar de una forma diferente y de eso se trata toda esta situación que entre todos tenemos que abordarla y tenemos que mejorar